Empezamos un nuevo vídeo, esta vez no es del garaje, llevo mucho tiempo sin subir vídeos que he estado muy liado con los coches y lo que vamos a hacer en este vídeo es preparar la zona donde vivimos os voy a enseñar mi casa, lo que tenemos como casa, lo que llevamos viviendo los últimos cuatro años y vamos a meterle pladur a todo para descentrar esto porque Rocío está ya a punto y no tenemos ni donde tener el bebé entonces vamos a descentrar toda esta zona, la voy a enseñar, no os asustéis, ahí estáis viendo todo está la pared muy sucia pero bueno si, esa ventana va a ir fuera, ahí está la tortuga el que pregunte que donde tenemos la tortuga, fijaros, está ahí, en su casa, en su dexto, en su tiesto las paredes están fatal, tienen húmeda y esa es nuestro, esto es nuestro salón, nuestra habitación, nuestro residuo, nuestro comedor, nuestra cama esto tiramos nosotros de aquí y se abre y hace así, uuup, y es una cama, ¿vale? y aquí tenemos nuestra tele, el Ike, que ya estáis viendo la tele la tele es muy grande, ¿sabes? si, desde luego, vamos a preparar todas estas paredes, esto las puertas, ¿vale? la zona de atrás me la reservo un poco para más adelante y aquí está la habitación de Ike, enciéndelas luz Ike, que no se ve nada esta es la habitación de Ike, que también vamos a preparar, no os asustéis por el estado de las paredes si, está todo muy lleno de cosas y el cuarto baño está allí, que es eso y ya está, no tiene más, no os lo voy a enseñar porque tenemos allí todas las cosas, que hemos sacado un poquito de cosas para poder trabajar aquí, y ya está, esto es de momento de momento, esto es lo que os enseño de nuestra casa, vamos, y lo que hay la cocina, es aquí, fuera, esto lo vendremos por cocina, ¿qué hacemos? Rocío, ¿le enseñamos? un poco de vergüenza, va de sentarla Rocío es esto, ¿vale? esto es nuestra cocina y no os voy a enseñar más, porque es que me da un poco hasta de vergüenza las paredes también tienen húmeda, porque es chorrada arriba de la chapa se cuela por ahí por detrás y nosotros obviamente haremos una cocina, pero de momento esto es lo que tenemos, y ya está, ¿vale? esto es nuestra cocina esto es lo que hay, así que tampoco juzguéis mucho, que os veo venir en los comentarios pero bueno, esto todo se va a preparar, así que tenemos material de sobra para trabajar para este canal, ya lo habéis visto, yo siempre he dicho que para este canal hay trabajo, no es el garaje y se acabó el canal, que va hay mucho más trabajo, así que nada vamos a recoger eso, vamos a sacar eso, el sofá, no sé si qué hacemos qué hacemos, lo sacamos, lo echamos para un lado, para otro y ya tengo ahí, que me tallo cositas y también, me ha llegado todo este pladu obviamente, como tenemos un poquito de humedad pladu verde, ¿vale? resistente a la humedad duque no tío, duque cinta pasta, que ya viene hecha los perfiles, que ya os digo, no me sé los nombres pero ahí están todos los perfiles que yo calculo que necesitamos la tornillería, ¿vale? tornillos para el suelo o sea, para tornillar los perfiles bajos para tornillar los que van a las chapas para tornillar el pladu, está todo ahí vamos a comprar todo, hemos pedido un camión y la verdad que nos salió bastante bien de precio en relación a donde yo compraba antes he ido buscando un poquito y preguntando y esto ha sido lo más barato quiero que veáis por qué vamos a poner eso y no lo hago mega directamente, ¿vale? pilar el muro, ¿cómo está? estáis viendo, ¿no? esto está así a ver si os creéis que lo estoy tan mal o sea, yo le he dado blanco a lo que estaba para que se quedaran un poquito más limpios pero ya está, no lo enderecé ni mucho menos en su día, estaba hablando hace 3-4 años ¿veis? totalmente desnivelado la pared, está parado así que vamos a poner todo esto a nivel o sea, eso, a nivel, eso, y vaya a esa altura porque el techo tiene caída para acá entonces no lo vamos a dejar con caída, ¿vale? bueno, he tenido que parar y salir a comprar esto no había manera de taladrar la losa del suelo la losa de porcelana o sea, no la losa de hormigón sino la losa, no he llegado otra vez a la losa con la broca de hormigón y he comprado esta que es especial para losa, o eso me han dicho otra cosa que yo no he dicho, esta habitación va a ser un cuarto de baño en un futuro ¿vale? de momento la vamos a usar para todo, porque es lo que tenemos ahora mismo pero en un futuro va a ser un cuarto de baño, entonces la estamos enfocando hacia eso, por eso también, Pladu verde, no sólo porque hay humedad sino porque va a ser un cuarto de baño y en algunos sitios llevará losas en la pared y me han dicho que se puede pegar sobre el Pladu verde no hay problema no vamos a poner aislante porque los muros son de más de medio metro de anchura los muros están frescos y tanto en invierno o en verano mantienen muy bien la temperatura no hay problema, el problema es el techo techo sí vamos a aislar, no sé qué aislante voy a poner ya buscaremos a ver, pero vamos a poner un aislante que aísle lo mejor posible porque sí hace mucho calor aquí pero mucho, nada que hay que ver con el garaje el garaje se está perfecto, aquí no, esto es una sauna en verano de hecho ya estoy sudando y acabo de terminar de comer, todavía no he empezado a trabajar así que nada, vamos a seguir poniendo los tornillos que todavía no he puesto ninguno ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos para aquí el video porque me quedo sin material. Necesito ladrillo y cemento para la ventana. Estamos a viernes por la tarde, son las 7, si, son las 7, estoy terminando esta parte del video, que os voy a decir ahora. Y me he ido dispuesto a hacer la ventana, que tengo que quitarla, que no sé cómo la voy a quitar, pero bueno, yo la embutí ahí como pude en su día y madre mía, porque ya había un hueco y una ventana vieja de esta de madera y abrimos un poquito más grande el hueco y pusimos esa ventana por tener una ventana cerrada, que se pudiese cerrar. Entonces, se hizo todo de forma chapuza temporal para entrar a vivir porque nosotros compramos esto cuando esto era prácticamente un gallinero, un de estos para guardar almacén de guardar cosas y de animales y todo eso. Y nosotros lo adecentamos para poder vivir, ¿vale? Entonces, nada, voy a ir al Leroy, que es el único sitio donde hoy viernes a las 7 de la tarde está abierto. Una casa de apero. Una casa de apero, yo no entiendo de campo. Yo no soy de campo, yo soy de ciudad. Bueno, pues eso, vamos a comprar ladrillo y cemento, tierra. Tengo ahí, tengo una tonelada, 200 de tierra, así que me sobra para hacer cemento hasta hacer la mezcla. Ladrillo, todo lo que me quema el coche voy a cerrar tanto esta ventana como la otra. Y me diréis que, ¿por qué quito ventanas si la gracia en una casa tiene cuantas más ventanas mejor? Las quito porque en el lado ya va a ir una habitación y en el lado ya también. Entonces, no necesitamos ventanas porque va a dar a una habitación, ¿vale? Esas habitaciones sí van a llevar ventanas, pero esto va a ser un cuarto de baño, como he dicho, y no llevará ventanas, ¿sí? Es un cuarto de baño un poquito más oscuro. Vamos a poner seis, creo que seis, luces empotradas de esta redonda, ¿vale? Ya estoy hablando con la empresa con la que yo suelo trabajar para el tema de iluminación, que va muy bien, son muy buena calidad. Son la misma empresa que me ha proporcionado todo lo del garaje y ya estamos cuadrando para el tema de los envíos. Ya lo diré y yo lo enseñaré cuando llegue para, básicamente, para instalarlo. Porque esto tiene que ir rápido porque tenemos el tiempo contado. Esto no se va a quedar en simplemente un proyecto de un par de vídeos de hacer la habitación o poner pladoo ni nada de eso. Esto va a ser el comienzo del proyecto de hacer toda mi casa. La vamos a hacer toda nosotros. Nosotros no creo que llamemos a nadie, a lo mejor que me venga alguien a ayudar a poner algo que no pueda por el peso y tal, ¿vale? Pero en principio no vamos a llamar ni un fontanero, ni un electricista, ni el que monta pladoo, ni el que pinta, ni nada. Vamos a intentar hacer todo nosotros. La fontanería no se me da muy bien, para eso no lo aseguro. Igual tengo que meter a alguien, no lo sé, pero no creo. No me gusta, a mí me gusta hacerlo yo. Así que nada, terminamos aquí el vídeo. El próximo vídeo continuaremos con todo esto. Cerramos la ventana, ponemos pladoo delante y seguimos para adelante. Hace ya, hacia la habitación del Iker. La habitación del Iker, que es esta, ¿vale? Esta pared va afuera. Esa pared la hicimos nosotros ahí en medio. O sea, no está sosteniendo el techo ni mucho menos. Se hizo ahí para separar y hacer ahí el cuarto baño y aquí la habitación del Iker. Entonces esa pared la vamos a tirar y esta completa junto al cuarto baño va a ser toda la habitación del Iker. Aquí pondremos una puerta, ¿vale? Y ahí tuve que hacer un mini escalón. Todas estas losas las puse yo. Todo va a llevar un suelo encima, ¿vale? No va a ser este suelo. Va a llevar un suelo laminado o... ¿Cómo se llama? ¿Parqué? ¿O cómo se llama? ¿Parqué? ¿Parqué? No. Un suelo laminado. De eso así de como de madera. Me gusta mucho. Yo sé que para los perros, para el agua, no es nada bueno. Pero bueno, yo espero que vaya de la mejor forma posible. Yo siempre he querido un suelo laminado. Cada vez que voy a un hotel y piso ahí digo... Me encanta. Así que pondremos eso y punto. Pondremos algo en esta estancia. Pondremos una especie de tela que hay plástico especial para que la humedad no suba del suelo. Porque esta losa de hormigón estaba ya hecha. Y yo no sé qué lleva debajo. Yo creo que lleva tierra directamente. Se ha hecho una losa sobre la tierra. Es una casa de apero. Así que... Aislaremos lo que es el suelo para que la humedad no pueda subir. Y el resto igual. Todo va a llevar laminado excepto aquí. Este es el cuarto de baño. Y el cuarto de baño por tema de humedad y agua al bañarnos. Obviamente habrá que poner un suelo de losa. Buscaré uno muy parecido al laminado. Y lo uniré justo donde la puerta. Así que venden unas tapitas así largas que unes el suelo. O sea, tapa las dos uniones. No sé si me explico. Intentaré buscar lo más parecido que pueda. Y que no se note mucho el salto de uno de un suelo a otro. Y ya está. El resto todo. Suelo laminado. Toda la casa. La cocina irá en helada ya. Ya lo veréis cuando llegue el día. Y dos habitaciones en helada ya. Lo iré viendo todo poquito a poco. Empezamos, pero no vamos a empezar muy fuerte. Vamos a empezar haciendo primero lo que ya tenemos. Vamos a descentarlo. Y ya avanzamos poquito a poco. Así que nada. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Llevamos mucho tiempo sin subir vídeos. Y necesitaba empezar con esto. Así que dije, pues lo grabo. Y Rocío me dijo, vamos a pintar las paredes así un poco. De hecho, compramos la pintura y todo. Fuimos a Náutica Ramírez a comprar la pintura. Hemos elegido un gris muy clarito. Ya lo veréis. Se ve blanco. O sea, parece blanco. Pero es un gris muy clarito. Para que sea menos sucio con las manos de los niños en las paredes. Y yo que trabajo en los coches. Que si me apoyo una pared, la mancho. Hasta mira. Ahora mismo estaría manchando. Seguro que la camiseta la tengo manchada por detrás. Y ya pensé, pensé y digo yo. Pero Rocío, ¿cómo vamos a pintar esto? Que vamos a meter la brocha ahí a mardar ahí. Y digo, espérate. Vamos a preguntar el tema del plato. Vamos a ver cuánto vale. Vamos a preguntar por las placas verdes. Para el tema de la humedad y todo. Y tal. Vamos a preguntar. Nos pidieron bastante dinero. Y encontramos en un sitio. Todo lo que me traía 450 euros. Con portes y todo incluido. En un sitio que es bastante más baratito a todo el resto. O sea, pedí presupuesto en todos los sitios. De los más baratos. Finalmente era el Leroy Merlin. Hasta que me fui a uno de por aquí de la zona. Y era un poquito más barato que el Leroy. Entonces lo compré ahí. Y además el Leroy me pilla a mí en Marbella. Yo soy de Estepona. Entonces aquí me pillaba mucho más cerca. Y me lo trajeron directamente al día. O sea, lo pedí por la tarde. Y a la mañana siguiente ya lo tenía aquí. Así que nada. Aquí queda el vídeo. Me voy a por material. Y seguimos muy pronto con nuevo vídeo. Chau.